Esto es Acceso Directo. Actualidad, entrevistas y más. Con Adrián Filinich. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo les va? Esto es Acceso Directo. Creamos un vínculo entre vos y todo lo que tenés que saber. Hoy nos estamos vistiendo de pandemia, de salud, porque vamos a tener gerentes de empresas, de servicios odontológicos, de medicina prepar, de salud laboral, para ver cómo nos trató a los argentinos, los docentes, también vamos a estar en el medio, ustedes saben que soy profe también. En el programa además, columnistas, economistas, medio ambiente, la participación de ustedes y una entrevista central con la ex ministra de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Ana María Bou Pérez, que nos va a estar hablando sobre lo que está viviendo ahora actual legisladora. Pero en nuestros estudios, en nuestra casa, en Ecomedios, en Acceso Directo, ya está con nosotros Leonel Barrabino, el gerente de gestión del asociado de Avalian, una empresa que ha crecido, ha apostado en pandemia. Leonel, bienvenido. ¿Cómo estás? Así es, Adrián. Gracias por la invitación. Bueno, contanos cómo es abrir una sucursal en pandemia, en Caballito, en Paraná. ¿Cómo lo lograron? Bueno, hicimos muchas cosas en pandemia. La verdad que lo primero que le pusimos es esa actitud a mantener el plan estratégico que teníamos previsto. Nos acomodamos, por supuesto, a la virtualidad y a la necesidad de nuestros asociados para acercarle y mantener los servicios activos. Y en eso cambiamos de marca, implementamos nuevas herramientas. Claro, ustedes eran ACA Salud. Éramos ACA Salud. Hay como una mezcla en el logo, igual, de todos modos, ¿no? De Avalian y Salud. Hay una evolución, decimos nosotros. Pertenecemos al grupo asociativo de ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas, Grupo Asegurador La Segunda, Empresa de Turismo Covaeco, nosotros y Fundación Nodos. Y como tales, bueno, en esta evolución que le quisimos dar a la empresa, una nueva marca, transformamos ACA Salud en Avalian. Y nació el año pasado, el 20 de septiembre de 2020, con 45 años de experiencia. Esa fue nuestra presentación. Y bueno, venimos trabajando desde hace mucho en pos de brindar los mejores servicios de atención en todo el país, Adrián. Una presencia muy federal, porque he visto en Rosario, en Tandil, Avalian está muy presente. En Ferro, en Caballito, con el club también. Están haciendo alianzas con el deporte, sacar a los chicos de la calle, ponerlos en donde tienen que estar, en los lugares donde tienen que estar, darles cobertura. Y también para los jóvenes. Siempre hemos estado vinculados al deporte. En este caso nos acercamos al barrio, al barrio de Caballito, muy cerca de Ferro, con una alianza también con el club. Hoy, quienes hayan tenido el gusto de ver las nuevas remeras, camisetas de Ferro, pueden ver nuestro logo, nuestra marca en todo el club. Y nos acercamos con beneficios para ellos y para toda la comunidad de Caballito, que quiera también aprovechar de los servicios que nosotros tenemos, en todo el país, en particular en el AMBA. Te voy a preguntar por los jóvenes, te voy a preguntar por las familias, te voy a preguntar qué pasó en la pandemia también, y con los trabajadores de ustedes también. Pero me quiero ingresar a la Pampa. Lo bueno de la virtualidad es que los tenemos a todos virtualmente. En la Pampa está Noemí Tejeda, ella es secretaria de Salud Laboral de CETERA, la Central de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Hemos sufrido muchísimo los docentes con la virtualidad, con la camarita. Imaginate lo que me muevo yo, Noemí, lo que hablo, lo que trabajo, y el año pasado estuve así, ¿no? Enganchado en una pantallita. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por invitarnos. Sí, realmente ha sido para nosotros y nosotras una experiencia como para el mundo entero, ¿no? Pero para el sector educativo, indudablemente, como siempre lo decimos, la presencialidad es insustituible. Y bueno, los trabajadores y trabajadoras de la educación han hecho hasta lo imposible, lo humanamente que han podido hacer dentro de las condiciones en las que nos encontramos, donde obviamente ya sabemos, desde que no había disposición de material para usar las nuevas tecnologías, una disposición, nosotros hicimos una encuesta y un 30% de los compañeros trabajadores y trabajadoras de la educación del país no estaban teniendo una computadora. Eso por un lado. Y bueno, y por otro lado, lo que yo acabé, la difícil situación ante la desigualdad en la que se encuentran nuestros estudiantes. Claro, ponerle. La verdad que el esfuerzo que han hecho los trabajadores y trabajadoras de la educación en todo el país es inmenso y como nosotros siempre decimos, clases siempre hubo. En la virtualidad, distancia o presencial, siempre hubo clases, porque este año se ha vuelto como muy eje central esa discusión y queremos decirle que se hicieron enormes esfuerzos para mantener el vínculo pedagógico y también para ayudar a las familias en lo que fue alcanzar los alimentos, los materiales cuadernillos o materiales pedagógicos. Qué claras tus palabras, Noemí, con respecto a que siempre hubo clases. Presencial, virtual, Zoom, Meet, Jitsi, de todo hemos dado clase nosotros. Lo tomo con humor, pero dolió muchísimo también. Vos nombraste que no teníamos computadora, no teníamos manera de aprender, la capacitación estuvo ahí bastante dura. ¿Cómo repercutió eso en la salud, ya que hoy tenemos un programa de pandemia, de salud, cómo repercutió en la salud de los docentes? Si tenés algún dato, más allá de lo que te puedo llegar a contar yo o los que estamos cerca de uno. No, también hicimos justamente el año pasado una encuesta sobre... Estábamos en la casi, todavía estábamos en asco, digamos, en el aislamiento social y preventivo, por lo cual casi todo el país estaba en virtualidad o a distancia. Y la verdad que el impacto fue muy grande a la salud, básicamente en dos o tres aspectos. Uno, nosotros relevamos que tiene que ver con la sobrecarga laboral, que impactó fuertemente en relación a, digamos, a alguno de los síntomas más claros fue las dificultades o ligadas a la vista, los problemas en la vista. El otro problema también fue la parte, digamos, de contracturas y cuestiones que tienen que ver osteomusculares. Y, por supuesto, el estrés laboral ligado a la sobrecarga. Nosotros decimos el 80, más del 80% que ejerce la docencia, esto es somos mujeres. Y ahí lo que se acusa son dos grandes elementos o factores que hacen esa sobrecarga laboral. Una, la que tiene que se sintió fuertemente con el estrés laboral. Una es justamente la falta de mobiliario, de material, de, bueno, justamente de lo que sean dispositivos para poder vincularse con los estudiantes. La falta de formación, porque eso, lo que vos decías, tomarlo con humor, hubo, lo que hicimos fue un curso acelerado, digamos, práctico. Sí, sí, sí. Y, bueno, se hizo lo que se pudo. Tal cual. Y qué bueno tener tu... El curso generó una carga muy grande en la, digamos, en la salud de los compañeros y compañeras. Y esa segunda causa que dieron fue justamente tener que compatibilizar el cuidado, las tareas de cuidado, las tareas por las cuales las mujeres estamos a cargo, en muchos casos exclusivamente, de nuestros niños, niñas, niñas, o de incluso de las personas adultas de la familia. Y eso, ese trabajo donde se borró el límite de lo laboral y de lo privado, es lo que afectó muy fuertemente a la salud. Durísimo. Y en la próxima pregunta te voy a llevar a cómo lo estamos viviendo ahora. Qué se está reclamando ahora con esto que es un poquito laboral, un poquito presencial, un poquito virtual. Trabajamos en casa, trabajamos en el colegio, tenemos los exceptuados. Pero, bueno, quiero darle la bienvenida también. No se me mueva Noemí, no se me mueva Leonel, porque vamos a viajar a España imaginariamente. Dicen que el sábado, en Italia y en Europa, se sacan los barbijos. Está ya Carlos Napoli, odontólogo, y nos va a contar, por lo menos un poquito. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Un gusto estar. Felicitaciones y éxito en este nuevo programa. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo está España en este momento, en relación a la pandemia, en relación a la vacuna? ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Hay en el horizonte una salida? Evidentemente, la realidad que se está viviendo acá, en España, es absolutamente diferente a lo que se vivió el año pasado y lo que se está viviendo, lamentablemente, en Argentina, si lo vemos comparativamente. España nos deja ver la salida del túnel, la luz ya clara al final del túnel. Entendemos que hay que estar prevenido y que las situaciones a veces hay que manejarlas con prudencia, pero lo que aquí se ve es contundente en los números, en los datos, en la realidad y en el día a día. Y lo marcó la vacunación, ¿no? Esa diferencia la marcó la cantidad de gente vacunada porque tuvieron un periodo dificilísimo los españoles y los europeos en general. Sí, por supuesto que Italia, España, vivieron situaciones complicadas, tanto como las está viviendo Argentina en este momento. Ahora, lo que se ve en los datos es una evidencia empírica y clara. En España están vacunando al 1% de la población por día. Se nota, hablas con todo el mundo y la gente está vacunada, si no han vacunado en esta semana, lo van a vacunar en la segunda dosis, y los números son claros. El, quiero estar seguro, el 37%, no, el 47% de los españoles ya recibieron una dosis y el 30% ya recibieron las dos dosis de las cuatro vacunas que se manejan acá en Europa. Esto ha impactado en la caída, digamos, contundente de la curva de contagios, de muertes y de internaciones en terapia intensiva. Ayer rompieron, los ayer o anteayer, los 100 contagiados por 100.000 diarios, ya bajaron ese número que hacía un año que no se bajaba. Claro. Es decir, se nota la evidencia de que la magnífica vacunación o la vacunación masiva que lleva a que el 30% de los españoles ya tengan dos dosis, se ve reflejado en la caída de los indicadores. Por supuesto que hay gente internada, pero el 99% de los internados son gente que aún no había sido vacunada. Por eso es que se ve el número de gente joven internada. Claro. ¿Por qué? Porque los vacunados han sido primero los mayores y esos ya no llegan a la internación y, por supuesto, mucho mejor no se mueren. Como siempre, los argentinos miramos a Europa, que es el calendario del verano. El 21 empieza el solcistio de verano. Acá empezamos en el invierno. La noche más larga, el día más corto. Entonces eso repercute también. Pero te voy a llevar en la próxima pregunta, no ahora que voy a preguntarle a Leonel, sobre el desfinanciamiento de las obras sociales. Yo hablaba de la estatización de las obras sociales y vos me corregiste en AM1220, en Ciudad Humana, en Ecomedios. Entonces ya no lo voy a tomar por ese lado, lo voy a tomar por el otro. Quedate, por favor, con nosotros. La próxima salida la tenemos que hacer en la Costa del Sol, en algún lugar así donde pongas la cámara de fondo, Carlos, porque me va a gustar. O hacemos al revés, nosotros vamos a España y vos venís acá. No, yo te llevo la cámara a la playa. Dale, ahí está. Qué grande. Bueno, sufrieron también con la pandemia los trabajadores y Avalian no está exento. ¿Cómo empezaron a salir? En España están saliendo así. ¿Se pidió algo? ¿Se pidió algo del proceso de vacunación? ¿Cómo lo tomó Avalian? Avalian, teniendo 50 centros de atención en todo el país, lo primero fue una reacción inmediata de mantener los servicios, pero en la virtualidad. O sea, estamos trabajando ya desde hace mucho tiempo con nuevas herramientas. Esas mismas herramientas nos permitieron brindar servicios al día siguiente del inicio de las restricciones, pero a su vez nos desafiamos a empezar a pensar cómo volver. Y en mayo, fines de mayo, junio, ya teníamos prácticamente todos los centros de atención abiertos nuevamente, por supuesto con protocolos definidos, cumpliendo protocolo nacional, protocolo provincial en las distintas ciudades. Cambiando cada tres semanas con el decreto, o sea, terrible. Hubo que acomodarse, pero realmente es muy efectivo esto de mantener la distancia, esto de la higiene, aprendizas que por suerte, entiendo, van a quedar también para aprovechar a futuro. Obvio, y además todo lo que sea la app, todo lo que sea la página web, ¿cómo llegan al joven, cómo llegan a la familia joven? Bien, ahí tenemos un doble desafío. Lo voy a explicar de a poco. Por supuesto la virtualidad y la transformación digital y las herramientas de tecnología, el joven las utiliza y las necesita y las aprovecha todo el tiempo y quiere respuestas inmediatas. Esto está muy bien en situaciones normales, en una autorización simple, en un integro, por ejemplo. Pero cuando la cosa se complica, se necesita una atención especial, se necesita una conexión especial. La presencialidad que hablaba Noemí, ¿no? La presencialidad es fundamental. Tiene que estar en la salud también. Es fundamental. Así que muchos de nuestros socios jóvenes, y no tanto, se acercan a los centros de atención para tener una mejor explicación. ¿Cómo es el servicio? ¿Dónde recurrir o dónde acceder en todo el mundo de la atención, tanto privada como pública en el país? Escuché telemedicina también. Como que el doctor está, te juntás, así como la tengo a Carlos desde España, el médico que el primer enfoque, ¿no? Pero eso es novedoso. Bien, nosotros estábamos con un proceso de implementación previo a la pandemia. Ya lo veníamos analizando. Lo queríamos hacer de a poco, pero al final lo hicimos de un día para el otro también. Y en abril de 2020 ya teníamos, para todos los planes, como beneficio, y sin costos adicionales, el acceso a la telemedicina. Y hoy por hoy nuestros asociados la utilizan y también la califican como una buena alternativa de atención. Bien, me voy a cómo lo está viviendo actualmente, Noemí, el docente. Sé que hubo un frazadazo porque, la verdad, con todas las ventanas abiertas, el bicho no circula, pero está fresco. Sí, bueno, en realidad la situación de este año es, en muchos casos, bastante distinta. El año pasado la sobrecarga tuvo que ver con este abrupto pase a la virtualidad de una situación, de un hecho social como es el educativo, donde es masivo, ¿no? Es decir, esta situación de la atención de grupos de estudiantes que vienen de distintos lugares de la ciudad, de la localidad y van a una escuela, bueno, se cortó de forma muy rápida, muy abrupta. Este año, en realidad, se discutió mucho. Nosotros como gremio, desde las entidades de base de CETERA, participamos fuertemente en lo que fue la elaboración de los protocolos para la vuelta a la presencialidad y, por supuesto, fuimos parte de lo que fue las resoluciones del Consejo Federal, que claramente establecen estas tres formas. Según la situación epidemiológica, la escolaridad se puede hacer presencialmente en forma total, pero en forma de burmuzca. Se puede hacer en forma bimodal, es decir, una parte presencial y una parte virtual y totalmente en forma virtual cuando los contagios y las situaciones de alto riesgo. Yo quiero aclarar, además, que el año pasado una gran parte de las audiencias también, desde a partir de agosto, hicieron presencialidad. Ahora, el tema central acá tuvo que ver en este año, más o menos a partir de mayo, en que empezó a circular fuertemente el virus, producto, entre otras cosas, del ingreso de no aceptar. Y, a partir de mayo, cuando empiezan, como vos decís, los fríos del invierno en gran parte del rato. Entonces, ahí se combinan dos cosas. Estábamos en una presencialidad cuidada, con forma de burbujas, grupos más chicos de estudiantes, con muchos protocolos muy cuidados, las organizaciones sindicales cuidando que se cumpla la distancia, el uso del barbijo, la desinfección. Bueno, pero la circulación tan rápida de los contagios hizo que en algún momento tuviéramos que volver a la virtualidad. Claro, cortar. Y, bueno, ahí hubo una situación compleja en algunas provincias, en la propia ciudad de Buenos Aires, donde el gobierno y algunos gobiernos se negaban a volver a la virtualidad o a suspender la presencialidad. Pero la verdad es que combinado la alta circulación del virus con las bajas temperaturas, cuando lo que se exige es una ventilación cruzada, es decir, que las ventanas estén abiertas para que circule y haya ventilación, para que no haya contagio, bueno, la verdad es que estamos en el país... y la otra situación es una situación también de los compañeros y compañeras y las propias familias por miedo, porque la verdad que hablaba el señor Carlos, creo que este que estaba viviendo en España, hablaba de 100 de incidencias contra 100.000 habitantes, sin contagio, nosotros llegamos a tener más de 1.000, 1.200. Claro. Ahora para que vuelva al colegio bajaron a 500, es verdad. Y ahora bajaron a 500 y todavía no podemos discutir de la Cámara la ley que nos permita tener un semáforo único en todo el país. Lo cierto es que convivimos con ese miedo, el miedo de ir a la escuela, tomar un transporte público significará el contagio, no solo para los trabajadores, sino para los estudiantes. Y el miedo nunca fue educativo, por lo menos eso es lo que transmito, confianza, democracia en el aula, libertad. Es verdad, vamos a tener que sufrir todavía mucho tiempo. Hay que seguir cuidándose, como dijiste vos antes. Debería estar en salud y la vida, digamos. Claro, tal cual. Nosotros garantizamos el tema educativo y sabemos de lo esencial que es el vínculo y además, decía Noemí, acá en Acceso Directo y en la multiplataforma de Ecomedios, le vamos a dar las voces a todos, a los trabajadores, a los empleadores. Y nos preocupaba, vuelvo a Carlos Napoli, a España, nos preocupaba el desfinanciamiento de las obras sociales. Carlos, si este proyecto de Velocopit, pero vos estás en la Unión Argentina de Salud. Sí, yo soy miembro, yo represento a la Cámara de Empresas Odontológicas. La UAS es una agrupación de cámaras de empresas de salud, de todo tipo, financiadores y prestadores. Yo no hablo en nombre de la UAS, pero soy miembro de la UAS y puedo hablar en nombre de CAESO, que es la Cámara. Y puedo hablar en mi nombre propio, en mi experiencia y en mi conocimiento al respecto. Es importante tener claro algunos conceptos. En general, no solo en Argentina, en el mundo, la relación entre el costo de la salud y lo llaman el precio de la salud, hay que tenerla bien clara. Es decir, las necesidades en salud son infinitas. Y a medida que crece o que va pasando el tiempo y vamos teniendo mayor capacidad, aumentan las tecnologías, aumentan la edad de vida, aumenta una cantidad de cosas que va generando mayor costo. Sin embargo, el presupuesto, el financiamiento de eso es limitado. O sea, el costo es ilimitado y el financiamiento es limitado. Todo sale del mismo bolsillo, además, Carlos, me imagino. Es decir, el dinero que hay es lo que hay y el cuidado de la salud es progresivamente más costoso por varias razones, incluso buenas razones. El hecho de que hayamos pasado de una expectativa de vida de 60 años a 80 años, hay gente que vive mucho más, es más anciana, requiere más cuidados y además las tecnologías se van modernizando, aparecen elementos, medicamentos de mayor costo, de mayor eficiencia y eso incrementa el costo. No tiene límite eso. En cambio, los recursos, sí, es obvio lo que estoy diciendo. Los recursos son los que hay. Tal cual. Entonces, yendo a la Argentina, poniéndonos en contexto, hay que entender que en la Argentina tenemos un sistema público que hoy es federal y un sistema de obras sociales que está en manos del sindicalismo, o sea, los sindicatos manejan las obras sociales, hay obras sociales de dirección, hay obras sociales provinciales y hay un sistema de salud privada, llamémosle, de financiadores de salud privada a través de las prepagas. Pero lo que hay que entender es que el 70% de la población laboral y demás se está atendiendo con las obras sociales, sindicales, provinciales, el PAMI y las prepagas a través de un sistema de prestadores privados, los sanatorios, los hospitales, los sanatorios de comunidad, las clínicas, todo es una estructura privada que atiende al 70% de la población. Bien, hoy en día, los recursos para atender a esta cantidad de gente, además del proceso terrible que atravesó durante la pandemia, donde se incrementaron los costos porque hubo necesidad de nuevos medicamentos, de equipamiento preventivo, una cantidad de incremento de costos naturales, hay que entender que, por ejemplo, el PAMI no aumentó los aranceles en todo el 2020. Que todo frisado. Que todo frisado quedó. Todo quedó congelado. Yo no vengo acá a defender a las prepagas, pero las prepagas son también los financiadores del sistema de prestación. Y hay millones de argentinos que han elegido esto. Y en esto quiero decirte algo, porque es muy largo el tema, es que trato de ser lo más breve posible. Los argentinos, todos pagamos impuestos para tener salud pública. Pero yo ya te dije que el 70% no usa la salud pública. Pero todos estamos pagando con nuestros impuestos la salud pública. Y todo aquel que tiene trabajo aporta, ya sea por contribuciones o aportes patronales o por su propio sueldo, a las obras sociales sindicales para tener salud. Y cuando alguno de ellos considera que eso no le alcanza, entonces opta por un sistema privado de salud. Eso está en la ley de prepagas. El aumento que se le dio desde 2011 es de 1.050%. Digamos, aumentó el valor de las prepagas. Mientras que el costo de la vida aumentó 1.500%. El costo de salud aumentó 1.900%. Y el costo de los medicamentos aumentó el 3.000%. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que vengo a explicar? Sí, sí, clarísimo además. Cortamente. Las prepagas han hecho una presentación judicial para que se cumpla con la ley, que en un momento no estuvieron de acuerdo. Pero que esa ley implica que presentados los costos de la salud, se ajusten los valores. Claro. Esa fue la presentación judicial, para que se cumpla con la ley y se acuerde los aumentos de las cuotas de las prepagas. Que nos pongamos de acuerdo, en definitiva, ¿no? Carlos, que nos pongamos de acuerdo, en definitiva. Claro, pero cierro con esto. Dale. Ese aumento, en definitiva, es el salario del médico, es el arancel de la prestación odontológica de la prepaga o de la obra social. O sea que este reclamo por financiamiento a la salud, de la salud privada en este caso, que no es la de las prepagas, sino de todos los prestadores de la seguridad social, que necesitan financiamiento para que llegue al salario del enfermero, al horario del profesional, al equipamiento de la clínica. Todo eso está mezclado en esto que te decía, de que si se desfinancia el sistema, ya que los recursos son finitos, imagínate cómo se va a poder pagar cuando la demanda de salud crece y mucho más en una época de pandemia. A mí me quedó clarísimo y además felicito por la pasión, ¿no? La pasión que le pusiste a contar las cosas que te preocupan y te ocupan. Esa diferencia, ¿no? La preocupación y la ocupación. De Carlos Napoli, de Noemí Tejeda, que también habló con mucha preocupación y ocupación de los docentes trabajadores argentinos, y Leonel Barrabino, con todo el esfuerzo, van a abrir unas... Ya termino el programa, el bloque, pero ¿van a abrir una sucursal más en San Nicolás? Estamos pasando de una oficina del Grupo Asegurador de la Segunda en San Nicolás a una oficina propia en San Nicolás, pero no solo eso, sino que también en el norte de la provincia de Buenos Aires vamos a abrir también nuevos centros de atención. Como te decía, unos 50 en todo el país, Salta, Formosa, Bariloche, Comodoro Rivadavia, estamos en todo el país. Felicitaciones. A todos los docentes, en nombre de Noemí, a todos los médicos, enfermeros, en nombre de Leonel, en nombre de Carlos, el agradecimiento de Acceso Directo, el agradecimiento por haber estado en este primer programa de nuestro Acceso Directo, creando este vínculo. Está abierta la puerta, ¿eh? Para que vuelvan todos, Noemí. Te despido. Yo te agradezco muchísimo desde la Pampa, desde el interior del país, pero yo quiero dejar en claro que la salud pública ha sido fundamental en esta etapa para la atención de COVID y la articulación del sistema. Las obras sociales en las provincias son obras sociales que administran los gobiernos provinciales, tienen representación de los trabajadores y las prepagas son menos, pues un millón de afiliados que lamentablemente voy a coincidir es que los recursos son finitos, pero que habría que preguntarse por qué se aumentan tanto los remedios... Oh, 3.000%, sí, lo escuché, terrible. ...está concentrado, pero deberíamos preguntarnos más que nada por qué se concentra y se monopoliza la producción, la vieja de puta con los laboratorios... Las patentes de las vacunas, Noemí, sí, tal cual, tal cual. Las vacunas que se ha hecho en un momento tan especial, tan sensible, que no se ha podido lograr que en el mundo entero se vacune todo el mundo para que esta pandemia no tuviera semejante tiempo, en el tiempo, porque si hubieran sido generosos ya no tendríamos el contagio de COVID-19. Es un tiempo, es un tiempo... ...de la articulación de los laboratorios. Para charlarlo acá, los invito a los tres a seguir formando parte del programa, los necesitamos, ¿eh? Los necesitamos y les agradezco mucho, les agradezco, Noemí, les agradezco mucho, Carlos. Un saludo. Gracias, gracias, Leonel. A vos, a vos por invitarme. Bueno, éxitos, como decíamos al inicio. Gracias, gracias. Continuamos de esta manera, en Acceso Directo. Continuamos en Acceso Directo, en nuestra multiplataforma Ecomedios, ahora con una entrevista como nos gusta a nosotros. Este link es uno a uno, es mano a mano. Estamos con Ana María Bouperes, ella es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, por Vamos Juntos, ex ministra de Salud, Portenia. ¿Qué tal? Bienvenida y muchas gracias por estar en este primer programa. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, para mí es un gusto estar. Bueno, ¿y cómo estás llevando este rol como legisladora? ¿En qué proyectos estás? ¿En qué comisiones estás trabajando? Bueno, la verdad que me tocó un periodo difícil, ¿no? Porque toda mi vida estuve en el Ejecutivo y entusiasmada con entrar al Legislativo, enseguida vino la pandemia y la verdad que hubo que reubicarse, no solamente en un nuevo rol, sino en una nueva situación del país y del mundo. Claro, además que ustedes fueron, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, fueron las primeras en sesionar. No, las primeras en sesionar, las primeras en reorganizarnos en una situación que era absolutamente inestable. Y entonces, la verdad que a mí desde lo personal, teniendo un cambio de rol tan importante desde el Ejecutivo al Legislativo con la pandemia, los primeros meses me costó muchísimo sentirme ubicada en este nuevo rol, hasta que uno se da cuenta que lo importante del rol del Legislativo es poder tener, darle las armas al Ejecutivo para que pueda combatir esta situación de salud. ¿Hubo leyes específicas que fueron abriendo ese presupuesto, usándolo y recortándolo por otro lado? Bueno, por supuesto, los decretos de necesidad y urgencia del Ejecutivo eran esenciales para poder disponer de un presupuesto que muchas veces está, siempre está recortado para determinadas funciones y tenía el Ejecutivo que tener la libertad de poder utilizarlo para cubrir la necesidad de la pandemia. O sea, es uno de los decretos más importantes, que se viene renovando desde el 2020. Tocaste la palabra pandemia, que nos sufre, nos duele a todos, sufrimos. ¿Cómo, un poquito de mirar para atrás, cómo la vivimos, desde tu rol de legisladora, desde tu rol de exministra, en Capital y en Nación? ¿Cómo evaluás hasta ahora lo que se hizo? Bueno, la verdad es que te tengo que contar que, más allá de que todos nos olvidemos, hemos pasado otras pandemias, que yo me acuerdo perfectamente, quizás por tener algunos años más que vos, empecé, me recibí con la pandemia rosa. Si te acordás, HIV, todo lo que fue SIDA, fue una situación social muy, muy importante, donde todos por primera vez sentimos que pasaba algo, donde no compartíamos el mate, no nos dábamos besos, hasta que nos ubicamos. Yo diría que fue el primer sacudón que sentí como médica y como vecina de Ciudad de Buenos Aires en una situación de pandemia. Después tuvimos una epidemia de cólera en el 90, que fue la Ciudad de Buenos Aires. Dos gotas de lavandina por litro, me acuerdo, la publicidad, tal cual, como si fuera hoy. Bueno, después, bueno, las más recientes tuvimos H1N1, que fue... La gripe aviar. La gripe aviar. Ébola, en algún momento que no llegó acá, pero que estábamos preparados. La gripe aviar, llegamos a alargar las vacaciones de invierno de los alumnos. No, eso fue H1N1. Esa, esa. Esa fue H1N1, que esa también fue muy importante, cerraron las escuelas, los cines. Pero esta superó todo, Ana María. Y después llegamos a este estado, que la verdad, no solamente lo superó, además en el tiempo y en el récord de casos. Y te tengo, mirando hacia atrás, te podría decir que la Ciudad de Buenos Aires, con el sistema de salud, ha demostrado una vez más que es uno de los mejores sistemas del país. O sea, por su pronta respuesta, su capacidad de poder autogestionarse, gestionarse, crecer hacia un horizonte necesario. Y eso fue lo que hizo el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, nosotros teníamos al inicio de la pandemia 150 camas de terapia, que es lo que una ciudad necesita en situaciones normales. Y rápidamente, hoy tenemos 500 camas de terapia. Además, nació un referente como Fernán Quirós, ¿no? Por supuesto. Uno lo escucha. Sí, tan buen comunicador. Lo escucha con atención. No se quería cortar el pelo, porque las peluquerías no estaban abiertas. O sea, en ese sentido fue como un acierto en la comunicación, por lo menos en la ciudad en ese momento. Pero más allá de la comunicación, los hechos corroboraron la comunicación, ¿no? Porque a veces hay comunicación, pero no hay hechos que avalen. Y el Ministerio de Salud con los equipos de salud históricos, ¿sí? Los históricos y los nuevos que ingresaron, porque ingresó un montón de personal entre médicos y enfermeros. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo viste la relación con los médicos? Tanto en el cansancio, y ya te voy llamando un poco a la hora, ¿cómo al salario? ¿Cómo lo ves esa conjugación que tiene que haber? La verdad que los médicos, el equipo, no diría solo los médicos, ¿no? Hablemos del equipo de salud, las enfermeras, los técnicos, los administrativos. Han demostrado, te vuelvo a repetir, que son la primera línea que se pone en la camiseta del sistema todas las veces que sea necesario. Yo soy del sistema de salud público, me formé y trabajé en el Hospital Ramos Mejía desde antes de recibirme de médica. O sea que me siento un soldado del equipo de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que tienen que ganar más, absolutamente. Nadie discute eso, ¿sí? Los médicos hoy, bueno, seguramente deben estar discutiendo eso. Me parece que sí, que es una deuda con ellos, que se está trabajando en esta línea, que en realidad el gobierno de la ciudad permanentemente está comunicado con los gremios y trabajando sobre las mejoras salariales. Si hubieras sido ministra de Salud porteña en esta época, ¿hubieras hecho algo diferente? No. Es imposible mi pregunta. No, 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 porque la verdad que las cosas que se hacen no es que se inventan, ¿no? Son protocolos universales. Estandarizados. Claro, no es que alguien lo inventa, vamos, no. Lo que sí te puedo decir que cuando fui ministra de Salud sí se hicieron cosas que hoy no se nota, pero que fueron fundamentales. A ver. Por ejemplo, instalar la historia clínica electrónica. O sea, eso, si hoy no hubiéramos tenido la historia clínica electrónica, hubiera sido una complejidad de seguimiento tremendo. Uno iba a un colegio y tenías que hacerte todos los trámites, uno iba a un empleador y tenías que hacerte todos los trámites nuevos, y capaz que lo habías hecho hace seis meses. Imagínate una pandemia sin historia clínica electrónica y sin un sistema electrónico donde podés individualizar cada uno de los casos que después te van a servir para hacer un registro, para poder dar al final de día cuántos casos, cuántos en terapia, cuántos no en terapia. O sea, yo creo que la gestión anterior, la historia clínica electrónica, el fortalecimiento del SAME, ingresaron 330 médicos al SAME en la gestión anterior, creando una unidad de trabajo, una dirección de trabajo que depende directamente de Crescente. Además, hablas de Crescente y hablas de SAME y otra vez, es como Quiroz, te sacás el sombrero. Siempre estando, tienen que estar. Por eso. En la gestión anterior, al SAME que conocíamos, lo fortalecimos y le ingresamos 330 médicos. Además, entraron infectólogos porque había un proyecto que tenía que ver con el uso racional de antibióticos. Vos no sé si sabés, pero para la OMS hay un problema que se va a venir dentro de unos años, en el 2050, calculan, que es la resistencia a los antibióticos por el mal uso de antibióticos. Y en la gestión anterior habíamos instalado un programa con... Amoxicilina, todo eso, me decís. Sí, con 12 infectólogos para empezar a trabajar el uso indebido de antibióticos que desgraciadamente por la pandemia no se pudo llevar a cabo el desarrollo, pero esos infectólogos fueron los que fueron a las distintas guardias a ser los que dirigían los protocolos de COVID. De COVID. Y de ahora en más, ¿cómo ves el proceso de vacunación? A grandes rasgos, pero ¿cómo ves ese futuro? Venimos de una charla que en España el sábado se sacan el barbijo, ¿no? Es el verano para ellos. Me imagino acá en diciembre del 2020 estábamos en otra situación, mucho mejor, por el verano, por el calor. ¿Cómo continúa esta pandemia? Bueno, por suerte, Europa siempre ha sido nuestro referente. Entonces, ver a Europa que se empiece a sacar el barbijo nos da la idea de que a nosotros nos falta poco para eso. Igual, a mí me gustaría no apurarme al respecto. A nosotros nos falta pasar el invierno. ¿Vamos a abrir y cerrar, abrir y cerrar todavía? Yo creo que sí. A mí me parece que sí, pero es una opinión personal. Por supuesto, el ejecutivo que lleva los números va a ser el que indique esto. Me parece que nos faltan dos o tres meses todavía, pero esperemos que lleguen más vacunas porque el proceso de vacunación ha sido muy lento. Desgraciadamente, las vacunas las manejamos con cuenta gotas. Recién ahora están llegando vacunas. Pero si siguen a un ritmo interesante, yo creo que en dos o tres meses, quizás, tal vez, podemos entrar en la... Y la sonrisa se ve atrás del barbijo. Lo sé, Ana María. Bueno, muchas gracias por estar acá, por esta entrevista. La puerta abierta de comedios, de multiplataforma, de acceso directo, en nuestro primer programa y de tenerte. Y que la próxima sea sin barbijo, quizás, algo más o algo para brindar y tenerte. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, gracias a vos. Muchas gracias. Continuamos en acceso directo. Continuamos en acceso directo, el vínculo entre la realidad y voz. Y acá tenemos que ver estos columnistas que dijimos al comienzo del programa que los vamos a tener en vivo, en el estudio, con el distanciamiento social. Vamos a hablar de la realidad, de lo que nos rodea de nuestro medio ambiente y nuestra economía. El bolsillo, el acuerdo con París, la economía de la gente, los salarios, los aumentos. Están acá, ya los ven en el estudio. A ellos, a María José Rutilo, que nos va a hablar de medio ambiente. ¿Qué tal, Majo? ¿Cómo estás? Buenas, muy bien. Y Leo Anzalone, que lo conocimos por Instagram, porque la tiene clara, porque da buenos informes, porque es objetivo, porque tiene su corazoncito también y sabe de economía. Es político también. Leo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, no vas a hablar del Club de París. Pero primero quiero empezar con Majo, porque están esos puntos verdes, Majo, donde tengo que ir a poner los reciclables. Pero no sé si todo el mundo la tiene clarísima con lo que es. Bueno, si vas a cualquiera de las plazas en la ciudad de Buenos Aires, vas a ver estos contenedores que están ploteados, con unos colores verdes, amarillos. Bueno, ahí lo que tenés que llevar es lo reciclable. Bien. Previo paso a tener en tu casa dos bolsas o dos tachos de basura con lo reciclable, que es lo que se le puede dar una nueva vida, hablando de lo que es el cuidado del medio ambiente, el cuidado del planeta, el ser consumidor responsable. Como que cambió mucho eso, ¿no? El último tiempo. Gracias a Dios se fue convirtiendo en una moda. Y me doy cuenta porque en el colegio está el tacho verde y el tacho negro. Claro. Ahí empezamos a hacer un clic, ¿no? De lo que tenemos que hacer. Primero, estaría buenísimo que en todos los lugares donde vayas haya tacho verde y tacho negro. Todos los lugares es gimnasios, cines. Bueno, empecemos por casa. Qué mejor que empezar por casa. En los edificios tiene que haber uno negro y uno verde. Sí, ya hay. Bueno, en los programas de televisión tenemos columnistas de medio ambiente. Bueno, es que estos pequeños cambios son los que hacen un gran cambio en el planeta. Si no, bueno, las islas de plástico, el microplástico, todas estas palabras nuevas que estamos empezando a oír cada vez más, es lo que tenemos que luchar de alguna forma y educar. Porque uno a veces tira ideas o tira mensajes y decís de qué están hablando o por qué. Así que lo que les quiero contar es estos puntos verdes que encontramos en las plazas, son para que lleves de tu casa, que previamente separaste en el tacho verde y negro, los reciclables. ¿Qué son los reciclables? ¿Qué es lo que usás todos los días en tu casa? A ver, Adri, vos cuando te levantas, usás leche, sallete leche. Bueno, una vez que lo usaste, lo enjuagás, lo pones en el tacho verde, pero enjuagado, ¿sabés por qué? Con un poquito de agua, porque si no, viste todo esto, da olor. Sí, sí, sí. Y sabés que todos los reciclables tienen un camino. No es que desaparecen ni los reciclables ni la basura. Todo tiene un camino y un fin. Entonces, los reciclables al tacho verde y podés poner cartón, por ejemplo, una caja de zapatos, la rompés, la vas poniendo en este mismo cesto verde, que si después a la noche mirás todo lo que tenés de reciclable y lo que tenés en la bolsa negra, que es orgánicos... Hay un montón. Pero después me vas a contar de la botella de amor, esa que armé, que me hizo armar, porque me acompaña también en Ciudad Humana, por Ecomedios M1220, la botella de amor y varias cosas. El compost. Sí, pero hay un montón de cosas que se llevan. Ahí está. Todavía no. Vamos a darle la bienvenida también, nuevamente, pero se firmó un acuerdo, Leo, con el Club de París. Y la gente quiere saber qué es. Si está bueno, si está malo, si es patear la pelota para adelante. ¿Qué es este acuerdo? Bueno, en principio hay que recordarle a la gente que Argentina le debía, digamos, a tres, le debía dólares a tres grandes grupos de organismos, si se quiere. A creadores privados, personas físicas, que fue lo que se arregló el año pasado. Al, tristemente, famoso Fondo Monetario. El FMI. El FMI y al Club de París. Lo que conocimos hace poquistas horas es que Argentina logró posponer su pago, que tenía que hacer, tenía tiempo hasta el 31 de julio, logró posponer su pago hasta el 31 de marzo del 2022. Bien. ¿Qué significa esto? Nos da un tiempo, por lo menos. Sí, nos da un tiempo y nos permite ahorrarnos este año 2.000 millones de dólares. Ah, eso nos salió en todos lados. Bueno. Porque lo ocultan. Argentina le debía al grupo que forma parte del Club de París 2.400 millones de dólares, tiene tiempo de pagar los 2.000, o los va a pagar el año que viene, debe pagar este año solamente 400 millones de dólares. Básicamente, para decirlo rápido, Argentina se ahorra este año 2.000 millones de dólares que se pueden usar para engordar las reservas del Banco Central o para apuntalar el crecimiento económico, la generación de empleo, etc. Eso decían, ¿no? Que no vaya a pagar deuda, sino que sea para las reservas, ¿no? Que esa plata quede para las reservas. Sí. Bueno, eso será una decisión de política económica. En realidad, cuando la plata está en el Banco Central, en las reservas, vos eso después podés usarlo para tener los pesos suficientes para lo que te decía recién. Digo, seguir apuntalando la industria, que en Argentina está creciendo muy fuerte, y vos sabés que cuando crece la industria lo que crece es el empleo, exactamente. Entonces, la verdad que es una muy buena noticia, es una mochila de 2.400 kilos que nos sacamos de encima y nos permite tener tiempo ahora para sentarnos a negociar en serio y sin ningún tipo de escollo con el Fondo Monetario. Ahí, eso te dejo la pregunta picando. ¿Cuál es ese embrollo, ese problema? Yo me acuerdo de chiquito, no sé cuántos años tenés vos que me estás mirando y escuchando, pero todos los veranos era, acordamos con el FMI, estamos por acordar con el FMI. Mar del Plata, diario, todos los días, el diario de la cornetita, el otro, todos. Vamos a acordar, no vamos a acordar, con la soga al cuello. Seguimos así 40 años después. Estamos iguales, cíclicos somos los argentinos. Lo que estamos cambiando la mentalidad, ya lo dijo Majo, lo que estamos cambiando el planeta es por el lado de la economía y por el lado del medio ambiente. Es que también está bueno porque la economía, como decía él, va de la mano del medio ambiente. Es como lo que hablábamos antes, si sos un consumidor responsable, cuando vayas a hacer las compras vas a mirar el producto que estás comprando. ¿Cuántas veces, Adri, vas al supermercado y agarrás, no sé, dos manzanas que están envueltas en un pedazo de tergopor, con un montón de plástico envuelto? O sea, hay que ser consumidores responsables y tratar de evitar como dueños o como consumidores ver qué estamos haciendo y qué estamos comprando. La cajita de la pasta de dientes. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas veces la usás después de que la abrís? Ninguna, cero. Por eso digo que está bueno, no es que hay que ir a atacar a los consumidores, a los fabricantes, pero sí con pequeños actos podemos empezar a cambiar nuestros hábitos. Por eso te decía, si vos a la noche ves en tus dos tachos cuánto tenés de orgánico y cuánto tenés de reciclable, te das cuenta que lo reciclable primero va a tener una nueva vida, porque de estos contenedores que están los puntos verdes, todo eso van a las cooperativas. Ah, ahí va. Claro. Cooperativas que hacen que ese plástico sea reutilizado. Claro. ¿En qué se reutiliza? Y tenga una segunda vida. Una segunda vida, ok. Es todo un camino que se hace. Vos de tu casa los llevas al punto verde, en el punto verde te los reciben, y si no hay nadie están abiertas las 24 horas, porque podés tirar todos los reciclables por estas ventanitas. Y además en cada barrio sabés si están los jueves, si están los miércoles. Sí. Están con las ferias también. Sí, están, hay puntos móviles, hay puntos fijos, lo podés mirar en la página del gobierno de la ciudad, si tenés alguna duda, pero ya muchas de las plazas lo tienen. Y todo ese reciclable luego va a las cooperativas verdes, que están también en la ciudad de Buenos Aires. Entonces vos no solo estás haciendo un trabajo ambiental, que es ayudar al planeta para que ese plástico de esa botellita que tomaste agua no termine en los ríos. Y además vos corres, porque sabemos que zapatilla verde tiene que ver con correr, con hacer running, y además vas buscando y levantando las cosas que va tirando la gente, que va arrojando sus residuos. Yo no lo puedo creer, va tomando la botella y la tiran. La gente en los autos, el pucho, pim, no sé, señor, baja la ventanilla. Señor, conciencia por el otro, le pido. Sí, bueno, pero está bueno porque eso también los nenes chiquitos que están teniendo mucha conciencia y mucha educación en los colegios, le dicen muchas veces a los papás que eso no se hace. Sí, es verdad. Entonces eso también está bueno, saber que las nuevas generaciones vienen con otro chip y con otra aceptación completamente diferente a todo. Sí, 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 es verdad, la tienen como mucho más clara. Mirá, hace 10 años cuando empezamos con zapatillas verdes y yo le quemaba el cerebro a mis amigos con los que corremos de no tienen nada al piso, juntémoslo, démoselo a algún cartonero que lo necesita y lo necesita para comer, además de ayudar el ambiente. La gente me miraba raro. Hoy día ya es algo más normal y hasta en las carreras lo ves, que la gente empieza a cuidar mucho más el planeta. Pero bueno, nada desaparece, que eso es lo que quiero decir. No es que dicen yazam y la basura. ¿Y qué es la botecita de amor? Pará, pará, ya te la voy a dejar como tercera pregunta. ¿Qué es acordar con el FMI? ¿Qué le debemos? Bueno... Están mis alumnos, ¿no? De secundaria, estás vos que no entendés. ¿Qué le debemos al FMI? Le debemos 45.000 millones de dólares. Ah, bueno, pará. Lo cual es difícil de imaginar. Terrible. Es mucha plata, pero peor que deberle 45.000 millones es que el acuerdo al cual llegó el gobierno anterior, pretendía que esos, en realidad eran, en un principio eran 57.000. Se desembolsaron 45.000 millones. Lo más grave es que se pretendía que de esos 45.000, 40.000 se devolvieran entre el 2022 y el 2023. Ya. Ah, sí, pero ya es imposible, porque estos son dólares que se pagan con lo que Argentina le vende al mundo. Y ya estamos en el 2021, en el 2023. ¿Se va a poder correr, como estabas diciendo vos, como hicimos con el Club de París? Bueno, a mí me da la sensación... A ver, pagar eso no se puede pagar. No, no, por eso. Eso está claro, no se puede pagar. Era insostenible la palabra que usaban, ¿no? Sí, en realidad es imposible. Insostenible es algo que vos podés empezar a hacer y después no lo podés mantener. Pagar 22.000 millones de dólares el año que viene es imposible, porque no es tan, no existe esos dólares. Ni siquiera es insostenible. Exactamente. Entonces, lo que se va a tratar de hacer, entiendo yo, es bajar esa cantidad y estirar los plazos. En vez de pagarlo, el acuerdo original eran 4 o 5 años, tratar de estirarlo lo más posible. Y además, que es lo que el presidente y el ministro Guzmán trataron de hacer en su gira por Europa, eliminar lo que se llaman las sobretasas de interés. Ustedes saben que cuando vas al banco, a tu banco, a pedir un crédito, te cobra una tasa de interés. Como el crédito que el FMI le dio a Argentina era excesivo y demás, Argentina tiene que pagar una tasa muy por encima que el resto de los países. Como nos prestaron mucho, te castigamos. En realidad, como le prestaron más de lo que Argentina podía recibir... Era el mayor del mundo, ¿no? Sí, a ver, es el mayor de la historia del FMI, fuera de los propios estatutos. Pero digo, eso hay una sobretasa que Argentina pretende eliminar. Si elimina la sobretasa, Argentina se ahorra 4.000 millones de dólares. Como mucha plata. Es mucha plata. Siempre me gusta mirar para adelante, ¿no? Tratar de que le llegue al bolsillo de la gente, a vos que nos estás escuchando, ¿en qué me va a beneficiar? Yo creo que nos va a beneficiar en no estar tan ahorcados. Más allá de que si lo tomó uno, lo tomó el otro. Tratamos de hacer algo antigrieta también en este programa. Entonces, miramos para adelante. ¿Se hacen las cosas bien? Aplaudimos. ¿Se hacen las cosas mal? Oiga, señor, lo tiene que cambiar. Tiene que hacer las cosas diferente. Además, votamos este año. Ojo, ¿no? Entonces, todo lo que hagan va a repercutir. Año impar, año de elecciones. La gente lo va a sufrir así también. Quiero cerrar una cortita de cada uno. Botella de amor, compost. Mirá, ahora podés llevar... Es mucho para el primer programa. Es mucho para el primer programa. Soy muy... Pero te tiro lo que podés llevar al punto verde para cerrar el punto verde. Podés llevar las botellas de amor, que rápidamente es la botella de plástico con todos los envases de todo lo que no se recicla. Lo podés poner adentro cortadito. Y podés llevar la botella. Aceite en una botella también recibe, porque el aceite se recicla. Podés llevar los jueves orgánicos, que es toda la comida que te va sobrando. La ponés en una bolsita y los jueves lo llevas. Que con eso se hace la tierra fértil para las plantas y queda buenísimo. Podés llevar... Viste los pequeños electrodomésticos que ya no usás. Sí, sí, sí. ¿Pilas? También. Podés llevar pilas. Podés llevar cartón. Bueno, todo lo que es lo típico, lo que se recicla, podés llevar al punto verde. Y vos ponete las pilas. Tiralo donde tiene que tirar. De dividir las cosas. ¿Y la última, Leo? No, me gustaría esto que dijiste. Me parece muy importante, porque a veces disociamos lo que es la deuda externa con lo que nos pasa a nosotros en el bolsillo, en el día a día. Digo, imaginen cada uno que nos está viendo en su casa. Tiene una determinada cantidad de plata que le entra por mes. O esa plata la usa o para pagar deudas o la puede usar para hacer refacciones, comprar ropa y demás. Esto es lo mismo. Lo que Argentina se ahorre por renegociar los pagos externos, lo puede usar para generación de empleo, para mejorar jubilaciones y demás. Es muy importante. Tener deuda impacta directamente con nuestro día a día. Por eso se está trabajando muy fuerte y se resolvieron. De los tres, ya se resolvieron dos. Y además, tomar deuda para construir, para construir un puente, para tener financiamiento externo. No es que está mal tomar deuda, pero hay que hacerlo de manera correcta. Me lo explicaban allá hace lejos cuando estudiaba periodismo. Gracias por estar en el primer programa, por estos nervios iniciales. El primer esfuerzo de la multiplataforma de comedios, de tenerlos acá a ustedes. Un honor, un lujo. Además, van a volver. Por supuesto que sí. Por supuesto. Bueno, y a ustedes también. Muchísimas gracias por soportarnos. Esperemos que haya sido muy bueno para ustedes. Un acceso directo con la economía. Un acceso directo con el medio ambiente. Con los empresarios, con las obras sociales, con los gremialistas, con los sindicatos. Un acceso directo con vos. Gracias. Esto fue Acceso Directo. Con Adrián Filinich.